Hola, yo soy Nicole Ciñago y voy a contestar sus llamadas aquí en Los Fans Preguntan en Amazon Music. ¿Cuál ha sido el momento más especial en tu carrera musical? Uf, el momento más especial de mi carrera musical. Yo creo que el año pasado mi nominación a los Latin Grammys como mejor nuevo artista fue un momento súper especial y soñado desde que soy muy chica. Y dentro de ese viaje tuve la oportunidad de tocar en la ceremonia junto con Carlos Vives y con Camilo y Silvana Estrada, que son tres grandes seres humanos a quienes admiro inmensamente y que ahora puedo llamar amigos y compañeros y Silvana compañera. Entonces yo creo que esa semana para mí fue muy surreal. Confirmé muchas cosas de por qué hago lo que hago, conecté con gente increíble. Y sí, tuve el honor de estar ahí compartiendo con gente que amo y que admiro. Entonces tiene un lugar súper especial en mi corazón toda esa semana. Gracias por tu preguntita. Hola Nicole, ¿cómo estás? Soy Armando. Una pregunta. ¿Qué fue para ti escribir No Quiero Olvidarte? ¿Qué significa para ti? Saludos. ¿Qué significa para mí? No Quiero Olvidarte es una canción, es como una oda a la herida, a la cicatriz. Hablo un poquito de lo que es el daño, que a veces muchas, bueno no muchas, ahora que no sean muchas, pero el daño que esa persona, esa pareja, nos puede lograr hacer, una persona con la que ya no estamos. Y el título puede hacerte pensar en otra cosa, que estoy refiriéndome a que no me quiero olvidar de esa persona, pero me refiero, es una metáfora, no querer olvidarme el daño que me hicieron, no querer olvidarme la cicatriz que llevo conmigo, porque eso me recuerda a que no quiero cometer el mismo error otra vez. Mirar esas cicatrices a veces nos hacen recordar versiones nuestras que no queremos volver a repetir y No Quiero Olvidarte es eso para mí, fue como una catarsis, un defogue de ya no quiero estar en el lugar donde estuve, ya no quiero volver a repetirte. Por eso digo, ¿qué hago cuando te extraño? ¿Y qué hago con los pedazos? ¿Sabes qué? Ahí se van a quedar, porque no quiero olvidarte, no quiero olvidar lo que me hiciste pasar para no volver a cometer el mismo error. Y hay otra frase en el puente de la canción que me gusta mucho que dice, prometí no repetirte para no arrepentirme otra vez de ti. Entonces sí, es dejar a esa persona atrás, pero tener siempre presente el recuerdo de la cicatriz para no cometer el mismo error. Y disfruto mucho cantarla en vivo ahora que estuve de gira desde mis canciones favoritas para tocarla. Gracias por tu pregunta. Hola, Nicole, soy tu superfan y quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es la inspiración detrás de tu último álbum? Saludos. ¿Cuál es la inspiración detrás del álbum que voy a sacar? Siento que vengo escribiendo este disco toda mi vida. Hay canciones que saqué del baúl, que despolvé, desempolvé, perdón, que escribí cuando tenía 16, 17 años y las he traído a este momento de mi vida. Y siento que la gran temática desde que tengo 15, 16 años hasta ahorita, como la temática que ha sido muy constante a lo largo de estos años, ha sido el amor, tanto propio como el que he compartido con otras personas, con las personas que he estado. Y este disco refleja mucho eso, como haberme encontrado a mí en diferentes versiones y haberme encontrado con diferentes personas. Habla de amor, de desamor y cuenta una historia como muy circular de ese ciclo, ¿no? Que es aventarte, lanzarte a amar a alguien, luego que te rompan el corazón o tú ser quien rompa el corazón de alguien más. Estar sola, solo un tiempo y luego regresar, aventarte otra vez, ¿no? Siento que es un círculo que en algún momento no soñamos que deje de dar vueltas porque encontramos a una persona y esperamos que así lo sea. Pero sí, cuenta una historia muy bonita de amor, como te digo, tanto conmigo como con la gente con quienes me he compartido. Y me emociona mucho que lo escuchen porque he conectado mucho con todas las canciones y hace tiempo no me siento así con mi música y siento que basta que yo sienta esa conexión genuina para que alguien más la sienta. Entonces, espero que se lo disfruten muchísimo. ¿Cuál ha sido el concierto más memorable que has tenido y por qué? ¿El concierto más memorable que he tenido? Tengo dos respuestas. Uno, cuando tenía 19 años que recién comenzaba a tocar en bares y en lugares en Lima, en Perú, de donde soy. Y lancé, anuncié que tenía un show en un lugar que se llama la estación de Barranco realmente pensando que iban a ir mis hermanos, mis papás y mis dos mejores amigas, que hacía fue al comienzo. Pero lancé, anuncié ese show y fue sold out. Y fue como la primera vez que estuve parada en un escenario y dije, ah, creo que sí puedo hacer esto por el resto de mi vida. Y hasta hoy me acuerdo como de esa sensación que tuve. Y el otro lo acabo de tener. Me fui de gira con Jessy Joy por Estados Unidos y toqué en House of Blues en Cleveland y pude firmar la pared de House of Blues, que me lo soñé también desde muy chica. Me sentí toda una rock star. Y el público fue una locura. Vi muchas banderas de gente de mi país que había ido a verme. Pude conocerlos y conocerlas. Y me identifiqué mucho porque, al igual que ellos y ellas, yo también salí de mi país para buscar diferentes oportunidades. Y ellos y ellas me contaban las mismas historias y poder conocerlos y verlos desde el escenario. Cantar mis canciones nuevas. Canté No quiero olvidarte, que es el último sencillo que he sacado cuando todavía no había salido. Canté una canción nueva que está en el disco y la gente reaccionó de manera hermosa. No sé, como te digo, me sentí toda una rock star firmando la pared ahí en Cleveland de House of Blues. Fue como un momento ahí icónico. Y gracias a Jessy y yo que me invitaron a su gira por Estados Unidos. Pero yo creo que esos dos shows han sido los más importantes.